Un pasito tenes que tener un par de... Ah, tengo que tener una coroía. Además tenés libros, eh, de todo. Contale un poquito, Roberto, que estás haciendo por encargación. Bueno, mira, al principio vengo a la Casa de la Familia de la Mujer. Es de acá, en Cartacena, Karen. Y, bueno, pasamos el de nuevo y siempre un poco difundiendo lo que es el material, lo que es esta movida que nació en el 2014, el Club de Empresadores de la Mujer. Ahora la mujer está más desmoderada, ¿no? En la sociedad, por suerte, con muchos movimientos. Pero en el 2014 hablar de esto, salir del machismo y decir que el hombre nunca tiene que ser viviendo con la mujer, era todo una aventura, ¿no? Pero bueno, de a poco me parece que los estigmas se van cambiando y vamos mejorando. La mujer, si realmente era la más, tenés que cuidarla. Muy bien. Mucho aplauso para el Roberto Lázaro. En este mensaje es nuestro mensajero de la paz, ¿eh? Muy bien. Le tocamos un poco de paz. Sí, totalmente. La mujer es una inspiración. Eso de sometimiento, eso de que te quedás acá, sos mía. No, no. Bueno, de hecho, lo cuento a veces, ¿no? Lo pasó con Karen cuando vino a Buenos Aires, así rápido. Dice, quería ir a las dos semanas. Y me dice, me quiero volver por Australia. Digo, bueno, yo saco el pasaje ahora y te vas. Tranquita, sé feliz. Me dijo, no, me quiero quedar. Bueno, muy bien, muy bien, excelente. Bueno, este es uno de los libros de Roberto Lázaro, acá está. Este es el primero, ¿verdad? Sí, sí, el primero. El club de hombres abandonados por una mujer. El hombre abandonado por una mujer también necesita contención, ¿verdad? Totalmente, sí, sí. Necesita que otro par le pueda dar, digamos, aliento. A mí también me pasó eso. Tranquilo, amigo. O sea, ya va a pasar. Y eso no es bueno. Bueno, pero quizás mejor. Y este es el otro libro, Paz en el Mundo. Paz en el Mundo. Queremos un mundo de paz en todos sentidos. Sobre todo en toda Latinoamérica, ¿no? Están un poquito... Están convulsionadas. Y me parece que en eso estamos, ¿no? En esta tierra hermosa Paraguay, que está bendecida. Es un placer estar acá. Amo Paraguay. Roberto, tenemos imágenes de cuando fuiste a visitar a Marcelo Ticnelli en Buenos Aires. ¿Verdad? Ahí está. Hiciste la presentación aquí. Presentación de un tema crudo, la he abandonado por una mujer, ¿verdad? Ahí más que nada, bueno, mi rol de músico. Dice una canción a cada uno de ellos. Claro, después estoy a mostrar un poquito ahí. Dice una canción a Ángel, a Marcelo, a todos los jurados de Showmatch. Estar ahí es muy difícil y fue un momento muy lindo. Cuando tuve diez minutos de aire, y Marcelo se fue marchando, él se fue improvisando, y nos divertimos mucho. La canción que le ha dicho a él era... TITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITIT ¿Tienes algún tema para compartir con nosotros alguno de tus éxitos? Sí, bueno, ahora después vamos a contar el libro del título de la Buna Mujer. Un poquito de placer, un poco del libro. Para todos los seres del planeta Más que el futuro Ilumine con esperanza la Tierra Todos podemos poner un granito de arena Así las personas podrán unirse sin fronteras Vos lo podés lograr Vos sos importante El aire y el mar y la tierra Te necesitan a todos los que te damos Pase del mundo Para todos los seres del planeta Haz que el futuro Ilumine con esperanza la Tierra Para todas las naciones Pase del mundo ¡Gracias! 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 Gracias.